esperamos por la salida siguen todas en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera vuelve a asar el Good Riddance Dreyka en fuerte lucha los primeros 150 metros Good Riddance Dreyka medio cuerpo licenciada R le ataca afuera adentro lo hace Ylatan en los 1000 metros a la delantera Ylatan con medio cuerpo Good Riddance Dreyka al segundo a un cuerpo en el tercero licenciada R a dos en el cuarto vuelve a asar el un cuerpo más atrás en el quinto lugar Shisa Cutie en los 700 Ylatan un cuerpo al frente Good Riddance Dreyka al segundo lugar a dos cuerpos adelanta afuera Glass Bottle en el tercero a uno para la cuarta posición licenciada R entrando en la recta final Ylatan se defiende en la delantera le ataca licenciada R adentro Joyce Buccaru afuera a dos cuerpos en el cuarto lugar Glass Bottle aquí en los 125 metros finales Joyce Buccaru cuerpo y medio al frente Glass Bottle viene con fuerza afuera aquí en los 25 mira ganó por medio para el segundo lugar quedó Joyce Buccaru muy cerca ahí están Eilatan y South Beach Danza en las últimas posiciones para los ejemplares Iza Wondervulli Shisa Cutie Gracias por ver el video. 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 Gracias.